Hasta hace apenas una semana los ex integrantes de Timbiriche estaban más que emocionados por dar a conocer los avances que lleva su bioserie. Pero ahora con todos los trapitos sucios que han sacado acerca de su ex manager, el productor Luis De Llano, varios de los cantantes e integrantes de Timbiriche se han echado para atrás y prefieren que sus nombres no estén involucrados en este escándalo. La historia color de rosa de Timbiriche que se tenía planeado contar ya se vino totalmente abajo, pues el productor Luis De Llano ya se convirtió en la figura principal de este escándalo, lo cual no es nada positivo. Aunque Benny Ibarra aseguraba que las canciones de Timbiriche eran mucho más importantes que la vida personal de cada integrante, lo cierto es que Luis De Llano ya se llevó al protagónico por esta razón en su afán de parar este escándalo y de paso a lavarse las manos un poquito, la televisora de San Ángel decidió frenar la realización de la bioserie de Timbiriche. Y es que debido a las declaraciones recientes, esa historia ya quedó totalmente manchada y esto será para siempre. Entre los integrantes de la famosa banda Timbiriche todo era amor, felicidad y cuentos color de rosa. Pero la revelación tan reciente que hizo Sasha Sokol, en la cual señaló a su ex-manager Luis De Llano, de haberse aprovechado de ella mientras era menor de edad, le dieron un fuerte giro a la historia. El guión de la bioserie simplemente trataría de una historia de vida y éxito. Pero ahora sabemos que esto se aleja mucho de la realidad. Las tres productoras que estaban muy interesadas en realizar este proyecto, el cual según dijeron saldría a finales del próximo año. Dijeron que ya estaban muy gastadas por la situación actual y pues que ahorita no se podía realizar esa producción. Así es, las tres productoras se echaron para atrás, ¡este mismo día! De esta manera prácticamente podemos decir que ya quedó más que cancelada la bioserie de Timbiriche. Aunque es importante hacer notar que los miembros de la banda también estaban reconsiderando su participación, pues por supuesto no quieren estar involucrados con el oscuro pasado de Timbiriche, el cual poco a poco se está dando a conocer. Uno a uno fueron llamados los integrantes de la banda para darles a conocer la noticia de que la bioserie estaba suspendida. Pero es importante mencionar que ni siquiera hicieron una junta con todos para darles la mala noticia. Televisa, por supuesto, en este momento también está en la cuerda floja y no quieren hacer más escándalo. Así que solamente decidieron hacer unas cuantas llamadas. De igual manera, se dice que les pidieron a los integrantes no abundar más en sus declaraciones, que ya realizaron acerca de Luis de Llano. Los líderes e impulsores de esta bioserie eran Eric Rubin, Mariana Garza, Diego Schoening y la mismísima Sasha Sokol. Se dice que a excepción de Sasha, a todos les marcaron y les dijeron que este proyecto estaba suspendido debido a las declaraciones de Sasha. Así que obviamente todos dejaron de ganar una importante suma de dinero. Aunque todos los integrantes dicen que ya sabían de la relación de Sasha y el productor, ninguno se atrevió a romper el silencio ni a darle apoyo a su compañera, porque prácticamente se estarían echando su propia soga al cuello. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.